Bienvenidos estimados estudiantes, voy a volver a recordar, hoy es clase virtual. Voy a volver a enviar la invitación. Gracias. Hoy vamos a ver el tema, vamos a repasar el tema en base de datos. Vamos a ver un material en principio acerca de qué es una base de datos. Cuando estaba en la universidad, allá en los lejanos años 90, y me tocaba... Bueno, vamos a ver otro material en vez de ese. Consulta de un vistazo el estado de tus proyectos en tiempo real. Tres planes de proyectos con... Bienvenidos estimados estudiantes, para los que recién se incorporan a la clase. Vamos a hacer una clase de repaso y consulta. Pueden hacer sus consultas sobre las bases de datos. Un tema que ya hemos visto. Vamos a hacer el repaso en la clase de hoy. Cualquier pregunta o duda, recuerden, detengo el material y luego continuamos. Vamos a ver inicialmente un material. Hola chicos, bienvenidos a Código Compilado. Este es el primer video de nuestro curso de base de datos. ¿Qué vamos a comenzar? Primero, para poder hablar de una base de datos, necesitamos saber qué es un dato. Un dato son palabras y números que por sí solos no tienen ningún significado. Es decir, son palabras o números que se utilizan para construir información, y que por sí solos no nos van a decir absolutamente nada. Por su parte, una base de datos es una colección de datos relacionados. Bueno, entonces decíamos que la información son datos relacionados. Está bien, y una base de datos es una colección de datos relacionados. Es decir, una colección de información. ¿Hay alguna duda en cuanto a esto? No, profe. Bueno, vamos a continuar. Dos definiciones. Sabemos que un dato, por su parte, es algo que por sí solo no tiene significado. Pero ya una base de datos es una colección de datos relacionadas, ordenadas y organizadas de tal forma que tengan sentido esos datos y que puedan ser consultados esos datos y puedan obviamente ser actualizados. ¿A través de qué? Bueno, pues a través de un programa del cual vamos a hablar más adelante. Pero ahorita lo que nos compete es entender que una base de datos es una colección de datos en donde los datos ya toman sentido. Bueno, ahora, nosotros tenemos que saber que hay componentes de una base de datos. Uno de ellos es un campo. Un campo es el área de almacenamiento la cual nos brinda la base de datos para almacenar datos de un tipo específico. Esto es algo muy importante. Nos debe quedar muy claro que un campo es el área en el que vamos a almacenar los datos, pero esos datos deben de ser de un mismo tipo. Es decir, si yo voy a determinar que mi campo es de tipo entero, forzosamente voy a tener que tener en ese campo, voy a tener que almacenar datos de tipo entero. No voy a poder meter datos de tipo carácter, datos de tipo flotante, etc. Deben de ser del mismo tipo. Tenemos otro elemento que es el registro. Un registro es una colección de datos iguales o de diferentes tipos que están relacionados. Es decir, para un registro puede que los datos sean iguales, pero también podemos permitir que sean de tipos diferentes. Algo muy importante de un registro es que es una colección de datos relacionada. Ahorita les voy a poner un ejemplo en donde van a quedar más claros estos términos. Por otra parte tenemos que es un archivo. Un archivo es una colección de registros relacionados siguiendo una estructura homogénea. Es decir, primero yo tengo mi campo, que forzosamente debe ser de un solo tipo. Después yo tengo un registro, que son datos, una colección de datos relacionados, que no forzosamente tienen que ser del mismo tipo de datos. Y por otra parte tengo mi archivo, que mi archivo es una colección de registros, pero que deben de tener una relación. ¿Qué les parece si les tengo un ejemplo para que quede más claro? Supongamos que yo tengo registrado la información de alumnos de X escuela. Aquí tengo sus datos personales. Tengo la matrícula del alumno, su nombre, su teléfono y su edad. Ahora vamos a analizar más a detalle esta información que les estoy proporcionando, sin perder de vista los elementos que acabamos de aprender, que son campo, registro y archivo. Dijimos que un campo es un área de almacenamiento la cual nos brinda la base de datos. En este caso, nuestro campo podría ser la matrícula. Nosotros tenemos un campo que se llama matrícula. Es un lugar que se nos va a brindar para que nosotros vayamos almacenando datos. En este caso, nuestro campo matrícula, nosotros ya tenemos almacenado uno, dos y tres. De igual manera, otro campo es el campo nombre, el campo teléfono y el campo edad. En este ejemplo, nosotros contamos con cuatro campos, los cuales van a ser llenados por la información que nosotros determinemos. Algo muy importante de un campo que dijimos es que deben de ser del mismo tipo. Si se dan cuenta, mi matrícula en este caso está siendo numérica. Lleva un patrón que es números uno, dos, tres. Entonces, mi campo es de tipo numérico y únicamente estoy almacenando pues datos de tipo numérico como vimos en la teoría. Ahora vamos a ver qué es un registro. Ya vimos que es una colección de datos iguales o de diferentes tipos que están relacionados. Ahí está la clave. Un registro podría ser este que les estoy señalando. Yo tengo el registro en donde tengo una matrícula que es dos, un nombre que es Regina, un teléfono que es 67890 y una edad que es 20. Este es un registro. Yo tengo un registro con diferentes datos que son dos, Regina, etcétera, pero que están relacionados. ¿Qué quiere decir que estén relacionados? Bueno, que son datos que por sí solos no tienen sentido, pero que relacionados ya toman un sentido. Por ejemplo, estoy diciendo que la matrícula número dos corresponde a Regina, cuyo teléfono es 67890 y que además Regina tiene 20 años. Entonces este es un registro, son datos relacionados. ¿Sí? La matrícula, el nombre, el teléfono y la edad están relacionados y me están proporcionando información acerca de Regina, cuya matrícula es la número dos. Por lo que en este pequeño ejemplo nosotros contamos con tres registros. El número uno que corresponde a Juan, el número dos que corresponde a Regina y el número tres que corresponde a Daniel. De igual manera podemos ver de manera clara que cada uno de ellos tiene su teléfono y su respectiva edad. Entonces con esto queda claro que un registro es una colección de datos iguales o de diferentes tipos, pero algo muy importante es que están relacionados. Y con esto ya nos proporcionan información. Y por último vamos a ver qué es un archivo. Dijimos que un archivo simplemente es una colección de registros relacionados. Entonces toda mi tabla, todo este conjunto de campos y registros es mi archivo. Bueno, entonces, ¿qué les parece? Un campo, entonces dijimos que es... Bueno, ¿alguien puede decirlo? Un campo es un área de almacenamiento. Un campo es un conjunto de datos del mismo tipo. Está bien como en matrícula, nombre, teléfono y edad. Es decir, el nombre es un conjunto de caracteres, es un tipo de caracteres. Bueno, entonces un registro, ¿recuerdan qué es? Entonces sería un conjunto de datos de igual tipo o de diferente tipo relacionados. Quiere decir, ¿cuál sería un registro? Bueno, un registro es, por ejemplo, una de lo que también se llaman tuplas. Bueno, no voy a profundizar en esto ya que excede el nivel del curso, al menos que tengan alguna idea de que la base de datos se compone de campos, registros y la base de datos es un archivo. Es decir, un conjunto de registros. En el registro 1 tengo Juan, el teléfono, 1345, edad 19. Ese sería un registro. Y el conjunto de registros constituye un archivo. Vamos a continuar. Podríamos decir que en este archivo nos está proporcionando la información de datos personales de los alumnos de X escuela. Ahora. Es decir, un conjunto de registros relacionados es un archivo. Supongamos que yo tengo otro archivo. El archivo nos proporciona la información de las calificaciones y las materias de esas calificaciones de cada uno de los alumnos. Supongamos que Juan, que tiene la matrícula 1, bueno, pues lleva la materia de español y su promedio es de 9.5. Regina, que tiene la matrícula número 2, lleva la materia de matemáticas y su promedio es de 9. Y Daniel tiene la matrícula número 3, lleva la materia de español y sacó 10. Y nosotros tenemos dos archivos diferentes, pero que a la vez están relacionados. Estamos hablando de algo que se llama base de datos. En este caso yo tendría una base de datos que podría decir que se llama escuela, que se llama información de alumnos. No lo sé, pero el chiste es que tenemos una base de datos en donde estamos almacenando la información de cada uno de los alumnos. Sin perder de vista que por sí solos tenemos elementos, los cuales son campo, registro, un archivo y por último estoy contando con mi base de datos. Bueno chicos, prácticamente de esto se trata este mundo de las bases de datos, de organizar información de datos que por sí solos no tienen sentido relacionarlos para que tomen algún sentido. Y el objetivo de la base de datos es que nosotros podamos consultar y obviamente actualizar esos datos que relacionamos y que ya toman un sentido y que nos proporcionan información. Y algo muy importante en una base de datos es que debemos de ser muy cuidadosos para que esa información que se nos proporciona realmente sea confiable y realmente no tengamos pérdidas de información. Así que más adelante en el curso vamos a ir aprendiendo. Bueno, entonces vemos que esta base de datos se refiere o hace referencia a las bases de datos relacionales. Bueno, no voy a profundizar en eso, existen diferentes, solamente que sepan que existen diferentes tipos de bases de datos y cada una es más adecuada para un uso específico. Vamos entonces a ver, ¿hay alguna pregunta en cuanto a esto? Bueno, entonces vamos a pasar, si no hay ninguna pregunta, a los tipos de bases de datos que existen. Bueno, entonces, según los tipos de bases de datos. Estos tipos de bases de datos se clasifican en diferentes criterios. Según la variabilidad de los datos almacenados, se pueden clasificar en estáticas o dinámicas. Es decir, las que no podemos alterar la información que contienen y las dinámicas en las que sí podemos alterar dicha información. Según el contenido, bibliográficas, textos completos, directorios. Bueno, modelos de base de datos, según su estructura, según su organización. Las transaccionales, las transaccionales, las documentales, las relacionales, que es las que estamos viendo, jerárquicas y deductivas. Bueno, estas no las vamos a ver en el curso, vamos a decir que tienen diferentes usos como las jerárquicas y deductivas para la inteligencia artificial, para dichos algoritmos. Bueno, vamos a ver entonces un material acerca de los tipos de bases de datos que existen. Me acuerden, si hay alguna pregunta, detengo el material y luego continúo. De los 40 millones de argentinos, están tus mejores clientes en contrato. Vamos a obviar la publicidad. Existen varios tipos de bases de datos. Cada tipo de bases de datos tiene su propio modelo de datos. Entre estos se incluyen el modelo plano, modelo jerárquico, modelo relacional y modelo de red. En un modelo de base de datos plano, hay dos dimensiones de conjunto de datos. Hay una columna de información. Dentro de esta columna, se supone que cada dato tendrá que ver con la columna. Por ejemplo, un modelo de base de datos plana que solo incluye códigos postales. Dentro de la base de datos, solo habrá una columna y cada nueva fila dentro de una columna se da un nuevo código postal. El modelo jerárquico de bases de datos se asemeja a la estructura de un árbol, Tarta o Microsoft, donde organiza las carpetas y archivos. En un modelo jerárquico de bases de datos, cada enlace es realizado con el fin de conservar los datos organizados en un orden particular en un mismo nivel de vista. Por ejemplo, una base de datos jerárquico de personal puede incluir a un jefe y cada empleado. Anidadas dentro de este jefe están todas las personas debajo de él. En un modelo de red, la característica definitoria es que se almacena un registro con un enlace a otros registros, conformando una red. Estas redes pueden ser de una variedad de diferentes tipos de información, tales como diferentes aparatos con una misma cuenta de correo. A veces te puedes encontrar con una variedad de datos que no puedes manejar de forma simple, y para eso está el modelo relacional. Este modelo te ayuda a organizar y estructurar datos de distintos tipos. El modelo relacional es el más popular tipo de bases de datos y una herramienta extremadamente potente, no solo para almacenar información, también para acceder a ello. Las bases de datos relacionales son organizadas en forma de tablas. La belleza de estos cuadros es que la información se puede acceder o añadir sin reorganizar las tablas. Una tabla puede tener muchos registros y cada registro puede tener muchos campos. Hay cuadros que a veces se llaman una relación. Por ejemplo, una empresa puede tener una base de datos denominada los pedidos de los clientes. Dentro de esta base de datos se harán diferentes tablas o relaciones de todos los pedidos de los clientes. Las tablas pueden incluir la información del cliente, nombre, etc. Y otras tablas, como las órdenes que el cliente compró antes del momento. Cabe señalar que cada registro en una base de datos relacional tiene su propia clave principal. Una clave principal es el único campo que hace que se haga fácil identificar a un registro. SQL se utiliza actualmente en prácticamente todas las bases de datos relacionales. Las bases de datos relacionales son... Bueno, el lenguaje SQL es un lenguaje de consulta alta en modificación de datos. Es decir, el Structured Query Language. Quiere decir un lenguaje de consulta estructurado. Se utiliza para manejar las bases de datos relacionales. Pero no lo vamos a profundizar, a menos que sepan que existe, para no exceder al nivel del curso. Vamos a continuar. ¿Sabías que hay un truco? Bueno, entonces vamos a ver cómo luce este lenguaje. No voy a tomar este lenguaje como utilizarlo. Al menos vamos a ver algunos aspectos muy básicos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra entrega de este curso para programar en SQL. Bueno, entonces vemos que es un lenguaje de programación que solicita al ordenador o servidor la base de datos recibe información sobre la consulta y envía información. De todas maneras, el estándar oficial a día de hoy es el que adoptaron ANSI e ISO en el año 89, si no recuerdo mal. Y es lo que se denomina estándar ANSI SQL. Y luego, ¿cómo ocurre en el mundo de la programación? Bueno, estas son unas entidades de normalización. No vamos a profundizar en ello. Vamos a continuar. Que se denomina gestión de pedidos. Como dije al principio, yo voy a utilizar en este curso para programar en SQL y ver todas las instituciones, tanto Access como MySQL. Voy a utilizar los dos sistemas por no tener unirme con MySQL, por ejemplo. Bueno, pues para importar en una base de datos... Bueno, no quiero que se compliquen. Al menos que sepan que hay un lenguaje en el que podemos hacer o gestionar nuestras bases de datos, consultar los datos, modificar los datos que tiene nuestra base de datos. Vamos a ver algo más muy básico acerca de este lenguaje. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Bienvenidos a este nuevo curso, amigos. Así es, como lo pueden ver. Vamos a empezar un nuevo curso en Percoco de... Pueden enseñar todo lo básico para que ustedes puedan aprender. Bien, pues amigos, vamos a iniciar el día de hoy. Les voy a poner SQL para qué sirve, qué es lo que van a utilizar para qué demonios es eso, ¿no? Bueno, SQL... Perdón por las expresiones que utiliza. Vamos a continuar. La traducción literal del inglés sería el lenguaje estructurado de consultas. Estas cosas ya las vimos, vimos algunas cosas de las que vamos a ver aquí en este curso es enfocado siempre. Bueno, les repito, SQL significa literalmente lenguaje estructurado de consultas, porque sus siglas en inglés son Structure Query Language, ¿ok? Que de ahí viene la programación. Este lenguaje nos va a servir para definir, gestionar, administrar, manipular, hacer cualquier tipo de acción con una base de datos y, obviamente, pues, toda la información que está contenida dentro de esta. Se utiliza para definir, gestionar y manipular la información, ojo, que está dentro de una base de datos relacional. Bien, esto lo vamos a ver más adelante, pero es un modelo de base de datos relacional, ¿ok? Consultas con la programación de SQL, ¿bien? Bueno, pues, de usuario a nivel de programador y a nivel de administrador de la base de datos. Pica, no sabes para qué sirve. Puedes tomar este curso de rama Shanta, ¿ok? Ya más adelante en el video de instalación, y la instalación de estos dos, para ya después proceder a su configuración y empezar las dudas. Bueno, entonces, estos programas son para trabajar en la creación de una prueba de una, por ejemplo, de una página web, donde podemos probarla teniendo un servidor, y instalando el XAMPP y el MySQL. Quiere decir, un programa generador o gestor de base de datos, para que podamos hacer nuestras aplicaciones con una base de datos. Bueno, no vamos a profundizar esto en este curso, al menos que puedan saber que existen estas aplicaciones y estas formas de consulta, alta y modificación de base de datos. Vamos a ver cómo utiliza una base de datos la inteligencia artificial, a modo de ejemplo de utilización de base de datos. Gracias. 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 ¿Te interesaría conocer un momento? ¿Te interesaría conocer un momento? ¿Te interesaría conocer un momento? ¿Cómo crear nuestro propio conjunto de datos para los proyectos de Machine Learning? Bueno, Machine Learning hace referencia al aprendizaje de máquinas. A todos y bienvenidos a un nuevo video en esta sección de Preguntas Frecuentes de Machine Learning. Son videos cortos en donde aclararé de manera consecuente. Cuando se estén iniciando los estudios en Machine Learning, se tienen a disposición varios proyectos bases con los que trabajar. Por ejemplo, la supervivencia del Titanic, las casas de busto, la flor de iris. Por supuesto, hay muchos conjuntos de datos disponibles, pero los gratuitos rara vez brindan una visión general para resolver problemas reales. O a veces son demasiado pequeños para usarlos en aplicaciones de Machine Learning. Por estas razones, en ocasiones se tiene la idea de crear nuestros propios conjuntos de datos para utilizar en nuestros propios proyectos. Acá te explicaré varias opciones que puedes considerar conjuntos de datos de imágenes. Estoy segura de que cada uno de nosotros debemos haber sido un acumulador de imágenes. Animales, paisajes, amigos, todo funciona acá. Puedes desarrollar proyectos como identificar las razas de un perro o detectar el estado de ánimo de tus amigos. Busca en tu disco duro todas las imágenes que tengas. Asegúrate de mantener todas las imágenes en un formato de archivo JPG o PNG. Una vez que se hayan leído las imágenes, puedes proceder como en cualquier otro proyecto de procesamiento de imágenes. Construir un modelo con estas imágenes. Otra forma de obtener imágenes es descargándolas de la web. Puedes utilizar Google e inclusive desarrollar un programa de minería de datos para descargar las imágenes y guardarlas en tu computador. Es decir, todos estos datos vamos a tenerlos en una base de datos, por ejemplo, del tipo, la cual frecuentemente no es relacional para inteligencia artificial. Vamos a utilizar otro tipo de base de datos que son más adecuadas para esta especialidad. Es decir, por ejemplo, las del tipo jerárquicas, deductivas, que habíamos visto anteriormente, cuál era su significado, y las bases de datos en red. Juntos de datos de audio. Puedes recopilar las canciones de tu artista favorito o las canciones que más te gustan en un video. Al menos que les quede, no vamos a profundizar en esto, que existen diferentes tipos de bases de datos, y que unas son útiles para determinado proyecto, y otras son más útiles para otro tipo de proyectos. ¿Hay alguna pregunta en cuanto a esto? Bueno, vamos a continuar. Y ya tendrás archivos de audio que puedes utilizar para un proyecto, como por ejemplo, identificar el idioma de un archivo de audio. Lo único tedioso de esto sería recopilar una cantidad suficiente de canciones para construir un modelo a partir de datos de entrenamiento, validarlo y probarlo. Se recomienda que los archivos estén en formato MP3 o WAP, para mayor facilidad para su procesamiento con algoritmos de procesamiento del lenguaje natural. Conjunto de datos de video. Con el video, los proyectos de Machine Learning serían principalmente de reconocimiento facial, como por ejemplo, identificar si una persona está usando una mascarilla, identificar si se siguen las medidas de distanciamiento social o el sistema de seguridad para el hogar. Para construir un conjunto de datos de video, se pueden utilizar videos familiares, bromear con los amigos, básicamente crear videos con figuras humanas y que se muevan. Se recomienda utilizar formatos de video MP4. Una vez recolectados los videos, se pueden utilizar los algoritmos de reconocimiento facial para resolver los problemas. Conjunto de datos de texto. Existen varias formas para obtener datos de texto. Por ejemplo, las empresas que cumplen con las regulaciones generales de protección de datos, deben enviar todos tus datos personales en archivo CSV. También puedes descargar los datos de firme de tu Fitbit o iWatch. Inclusive, puedes utilizar los datos que tienes en tu propio computador, con tu propio proyecto. Y en función de esto, veas la mejor opción para obtener los datos del MIS. De esta forma finalizamos con el video. Bueno, entonces vamos a ver cómo luce un código de programación de inteligencia artificial o cómo se estructura. Esto es a modo informativo, no voy a tomar por qué esto excede el nivel del curso, al menos que tengan una idea de este tema en una forma muy básica. Esto es un modelado visual, para que al menos puedan ver algo de su complejidad. Bueno, vemos que este es un modelado, es decir, una representación de un sistema. Esto vamos a ver algo más sencillo. Gracias. 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 Bueno, vamos a obviar la publicidad. Bienvenidos y bienvenidas, biogerentes, suscriptores, al canal de Globus Biogest e Inteligencia Artificial, donde hablaremos cómo diseñar en términos prácticos una inteligencia artificial utilizando el software Microsoft Azure Machine Learning Studio. Sin más preámbulos, empecemos. Entonces, yo tenía aquí planeado este tutorial para mostrarte una herramienta específica que tiene Microsoft en la nube, en donde vamos a poder crear una inteligencia artificial con diferentes algoritmos. Es tan fácil como poner en Internet, así en Google, vamos a poner Microsoft Azure Machine Learning Studio, tal cual como te lo estoy mostrando acá, y le vas a dar clic para acceder a esta página de Microsoft. Vas a poder empezar con una prueba gratuita. Esto es un software totalmente cloud en la nube, en donde si le das aquí empiece gratis, te va a mandar específicamente a otra página donde vas a poder ingresar tus credenciales. Acá lo importante es que debes contar con una cuenta tipo Microsoft Hotmail o Outlook para que puedas acceder a esto. Cuando le das clic a quien empiece gratis, entonces te va a pedir el proceso de registro. Por cuestiones de tiempo, yo voy a entrar de una vez a mi plataforma de el Microsoft Azure Machine Learning Studio. Vamos a dejar por el momento el modelado, porque ya nos deja poco tiempo la plataforma. Vamos a continuar viendo esta forma de realizar inteligencia artificial para quienes, las personas que no saben programar, que hay diferentes algoritmos para que podamos probar en forma gratuita cómo realizar una inteligencia artificial o un proyecto de inteligencia artificial. Donde vamos a ver la siguiente interfaz. Antes de empezar con el programa en sí, quería mostrarte que siguiendo la línea de lo que sería el curso en cognición, neurociencias e inteligencia, proyectos que se van a generar, que cada uno puede contener varios experimentos, donde algunos de ellos se pueden usar como aplicaciones web, acá tenemos los data sets que serían los bloques de información prediseñados, los modelos vamos a poner, enter data manual. Con clic sostenido, vamos a arrastrar hasta este espacio para empezar a crear el algoritmo. Acá donde dice data format, vamos a ponerlo como TSB para separarlo. Vamos a hacer. Cuando aparece un simbolito aquí rojo, quiere decir que hacen falta cosas. Entonces, vuelvo a desplegar con esta flecha de acá y dice launch column selector. Entonces, yo puedo seleccionar las columnas que quiero que entren o salgan al modelo finalmente. Y ya con este mapa tendríamos nuestro algoritmo de una manera muy sencilla. Le voy a dar run para correr el modelo. Entonces, de esta manera, Microsoft Azure Machine Learning Studio va a detectar si de pronto hay algún error en la lógica de cómo estamos corriendo esta cascada de información. Como todo dio chulito, quiere decir que está bien. Entonces, aquí en Evaluate Modules le voy a dar aquí clic al final y visualize. Esto lo que nos va a mostrar es el nivel de precisión en el entrenamiento de la red. Acá me digo, por ejemplo... Bueno, entonces, esto sería el modelado de una red neuronal a través de un programa, de una nueva capa que facilita para quienes no saben programar la creación de este proyecto. Ya la plataforma nos deja menos de un minuto. Recuerden anotar las preguntas, si hay alguna pregunta. Bueno, recuerden anotar para la próxima clase, si hay alguna pregunta que quieran hacer, alguna consulta. Hasta aquí entonces la clase de hoy. Gracias por su atención. Y hasta una próxima clase. Gracias.